Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos, ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la Propaganda Occidental. El de hoy va a ser un informe quizás no muy largo, porque trataré de ser lo más breve posible, un tanto duro, puesto que tenemos que comentar hechos que han sucedido en represalia a otros hechos que aún a día de hoy están sacudiendo a la población civil, en este caso de la Federación de Rusia, y de hecho os compartiré el vídeo en el cual se ve perfectamente cuál es la forma de actuar de Ucrania, y además al final de este vídeo aparecerá también Simón, puesto que él ya sabéis que generalmente no nos graba directamente desde el frente. Así que lo que dice, obviamente no cuadra con las fechas, pero tiene que ver con la forma de actuar de Ucrania en términos generales, puesto que cuando lo grabó fue precisamente cuando sucedieron aquellos hechos que él describe en sus declaraciones, y me parece que compartirlo hoy es más acertado imposible, para que veamos también por qué están luchando todos aquellos que eligen el lado de la Federación de Rusia, y qué es lo que están defendiendo en el frente ucraniano, arriesgando la vida propia, como es el caso de Simón, informe de quien ya estoy preparando, y muy probablemente salga directamente mañana, para que podáis conocer la última actualidad del frente también, de mano de Simón, que me consta que os gusta bastante esa sección que tenemos en particular. Y en cuanto a los hechos más importantes en sí, es decir, a lo último que ha estado ocurriendo a lo largo de estos días, comenzaremos con el reporte realizado desde el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. Del 16 al 22 de marzo, las Fuerzas Armadas de Rusia, en respuesta a los bombardeos del territorio de Rusia y los intentos de atravesar las fronteras del país por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, llevaron a cabo 49 ataques de represalia, incluidos ataques con misiles Kinzhal. Un ataque masivo de las Fuerzas Armadas rusas provocó la desorganización de las empresas industriales que producían armas y equipo militar en Ucrania. Durante los ataques de las Fuerzas Armadas de Rusia, fueron atacados los centros de toma de decisiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los puntos de despliegue temporal de unidades de fuerzas especiales y mercenarios extranjeros. Cuando hablamos de los centros de toma de decisión, hablamos muy particularmente de lo que es el GUR, como lo denominamos, es decir, la inteligencia ucraniana, puesto que fueron precisamente ellos los que organizaron aquellos ataques contra la población civil de la región de Bélgorod y aquellos intentos de alguna forma de fastidiar la imagen de Rusia por un lado, de interrumpir las elecciones presidenciales por otro. Entonces hablamos de estos hechos y dijimos que era la mayor locura militar que yo personalmente había visto nunca, eso lo dije en un momento dado y después, tan solo unos días después, de hecho tuve que grabar otro informe en el cual dije que si lo primero me parecía una total locura a nivel militar, pues ya lo segundo, porque seguían los planes de la inteligencia ucraniana, de interrumpir las elecciones en Rusia principalmente para ganarse algún titular y para ganarse, bueno, digamos una sonrisilla, ¿no?, de los medios occidentales, pues eso ya era el acabose a nivel de la absoluta falta de raciocinio y, bueno, ellos pudieron pensar que estos ataques se fueran a quedar sin respuesta y, sin embargo, ahora vemos ataques realizados en represalia y no lo digo yo, lo dice el propio Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia y aquí quizás habría que destacar varias cosas ya en forma de análisis, puesto que, en primer lugar, obviamente se trata de ataques realizados en represalia, pero, en segundo lugar, también hace bastante poco hemos estado hablando de la posibilidad, bueno, ya casi de la realidad, ¿no?, de que Francia se está preparando para enviar un cierto contingente militar directamente al territorio ucraniano, en principio para no entrar en batalla con la Federación de Rusia, sino para sustituir a los soldados ucranianos y que ellos puedan hacer lo propio y, desde Rusia, entonces, se dijo que todo soldado de la OTAN que pisara el territorio ucraniano se convertiría necesariamente en un objetivo legítimo, así que intuyo que este pedazo de ataque absolutamente masivo de los que hemos visto realmente pocos a lo largo de la operación militar especial, ha sido también como una especie de advertencia para la OTAN a la hora de, bueno, quizás pensarse dos veces el si enviar o no enviar tropas al territorio ucraniano, puesto que el ser objetivo legítimo significa poder terminar siendo alcanzado por un misil ruso que no es poca cosa y es que, de hecho, dentro de la inteligencia ucraniana han intentado negar estos hechos, han intentado decir que han sido los rusos quienes han bombardeado un edificio civil en Kiev y, sin embargo, lo han hecho demasiado tarde, es que yo no sé por qué la inteligencia ucraniana, pues, como que se adelanta a sí misma en algún momento y nunca lo hace para bien, para sí misma, valga la redundancia, y es que antes ya habían denunciado que los edificios de la inteligencia ucraniana habían sido atacados por la Federación de Rusia y ya acto seguido salieron diciendo que Rusia había atacado a no sé cuántos edificios residenciales, de uno en particular en Kiev, incluso subieron imágenes y, como siempre, ya sabemos perfectamente cómo sucede esto. Se trata de un misil de la defensa aérea ucraniana que ha intentado interceptar los misiles rusos y no ha podido ser, lo cual ha sucedido en Ucrania ya en infinidad de ocasiones, puesto que sabemos a ciencia cierta que los objetivos de la inteligencia ucraniana sí han sido alcanzados. De modo que tenemos, por un lado, esta forma de advertir a la OTAN, por otra parte, tenemos esta respuesta, esta represalia, lo que Ucrania ha estado haciendo en la región de Belgorod y en la región de Belgorod realmente los hechos fueron absolutamente terribles. Y enseguida lo vamos a comentar como la última parte de este vídeo, porque antes habría que mencionar necesariamente que estos ataques masivos de la Federación de Rusia no solo han ido contra objetivos militares ucranianos en términos de efectivos o en términos de centros de control, sino que también han ido contra la infraestructura energética del país que, obviamente, tiene que ver con el ejército de forma directa, puesto que garantiza el funcionamiento del mismo, el mantenimiento del mismo. Y, bueno, por un lado, sirve para reparar equipos, por otro lado, también da un cierto tipo de asistencia a las unidades ucranianas de forma directa. Rusia ha llevado a cabo el mayor ataque al sector energético ucraniano de los últimos tiempos. Lo dice el ministro de Energía, Germán Galusenko. Sufrieron daños la planta de ingeniería de transporte de Kharkov, que lleva el nombre de Malyshev, que produce y repara tanques para las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como dos centrales térmicas. Además, las grandes centrales térmicas e hidroeléctricas de Ucrania, centrales hidroeléctricas de Dnipro, Ladezhenske, Burstinske, Zmiivske, se vieron afectadas. Las centrales térmicas de Prydniprofetrovske y Kriboirov, así como varias otras instalaciones de generación de energía, resultaron dañadas también. Se trata de un ataque, como ya habréis podido comprobar vosotros mismos, prácticamente sin precedentes. Y esta es la forma que tiene la Federación de Rusia, de alguna manera, de responder a Ucrania por sus acciones. Y aquí habría que trazar una importantísima línea, porque Ucrania, a la hora de intentar hacerle daño a Rusia, ataca a la población civil. Y Rusia, intentando responder, siempre respondiendo a todo esto, atacando en primer lugar a Ucrania por esos ataques contra la población civil, lo que hace es atacar objetivos militares. Y ahora sí que sí, quizás ha llegado el momento de desvelar el punto triste, del cual se tienen pruebas gráficas, que vais a poder encontrar en mi canal de Telegram, Lius Ibai o arroba Lius Ibai a todo junto. No puedo poner el vídeo aquí, por razones obvias, y sin embargo, estará en un comentario fijado, y en la descripción de este vídeo, un ciudadano de Belgorod, que ha estado paseando con su perro, es eliminado por un ataque ucraniano, y sale directamente en el vídeo tal cual. Y aquí no voy a echarle ningún tipo de cuento, lo dirá todo Simón por mí, simplemente me sumo a sus palabras, y le dejo paso enseguida, simplemente es para que no nos olvidemos contra quienes está luchando la Federación de Rusia y cuáles son exactamente esos valores ucranianos barra occidentales que nos están intentando vender como democráticos y, por supuesto, en defensa de los derechos humanos. Dicho esto, le dejo paso a Simón. Hola Aliu, paz y bien, un saludo para ti y para todos los seguidores de tu canal. De aquí, desde el frente, por Simón. Ayer, un nuevo acto terrorista fue perpetrado en la región de Lugansk. Un cohete Heimar, de alta precisión, y supervisados los disparos por la OTAN y por Estados Unidos, fue lanzado contra una panadería. Más de 20 muertos, más de 20 civiles asesinados, y todavía hay gente bajo los escombros, sabemos cuál será el saldo final, que se suman a los casi 30 asesinados en un mercado la semana pasada en Donetsk. Por más que la prensa cipaya y pesebrera quiera blanquear a Zelensky y a su régimen nacionalista ucraniano, esto no hay forma de blanquearlo. Son ataques genocidas totalmente planificados para aterrorizar a la población civil. Desde el 2014 se vienen sucediendo estos ataques. Estamos cansados, los soldados, los que damos la cara en el frente de ver cómo dirigen esos cohetes contra mujeres, niños y ancianos cobardemente. Pero más cansados estamos como los burócratas de Bruselas, con Borreya a la cabeza, no paran de mandar más ayuda económica, más cohetes, más armas, más tanques, más vehículos, más obuses, a un régimen que desde el 2014 viene perpetrando este genocidio contra la población prorrusa. Ya está bien, ya está bien. Esto hay que denunciarlo. Y pese a la censura que han impuesto a los medios prorrusos o a los medios que no dicen lo que los fabricantes de opinión dictan, pues a pesar de eso la población civil, los ciudadanos de España, de México, del mundo entero debemos denunciar estos actos terroristas. Son actos terroristas. Y bueno, aquí desde la indignación y viendo cómo Ucrania, Zelensky, trata ante un frente militar que se le está colapsando, intenta llamar atención atacando población civil o intenta vengar a esas derrotas que tiene en el frente de batalla cobardemente contra los civiles, pues ante esa indignación aquí seguimos nuestro trabajo, aquí seguimos luchando para ver más pronto que tarde la victoria de Rusia. Porque esa victoria traerá un mundo multipolar frente a un mundo unipolar. Acabará con la dictadura y el totalitarismo de la hegemonía angloamericana. Y ante esa expectativa y con esas fuerzas y más con las fuerzas que de ver cómo los ucranianos están atacando población civil desesperadamente, con toda esa fuerza que son síntomas de nerviosismo, son síntomas de derrota, seguiremos luchando, seguiremos en el frente y seguiremos también a ti informándote, Liu, para que puedas transmitir estas cosas a la población de forma libre e independiente. Un saludo desde aquí de la trinchera con total indignación y nuestras oraciones por los muertos. Después de las oraciones por los muertos continuará el combate. No quepa la menor duda. Un saludo.